Hola amigos, comenzamos con otro nuevo video aquí en mi canal Estoy desnudo, así que me estoy tapando Oye, ¿por qué le quiso se obliga a tu teléfono? Ay, no, se puso así, solito Bueno, este, el día de hoy vamos a hacer algo ¿Qué? Contigo Bueno, resulta que Fabi dice que yo estoy muy... Demasiado, solo miren Qué malo, dice, a ver, miren esto, eh Te ve bastante la diferencia, miren el otro Se ve una vez que pasa una línea Y es que en la vida real se ve más todavía Aquí en el video casi no lo lo diferencial, pero si lo miro aquí se ve mucho más Entonces Fabi dice que ella tiene un secreto para... Un secreto, es una receta Para quitar esto, entonces vamos a ver si funciona Ella quiso hacer un video para comprobar que sí funciona Así que vamos a ver qué tal Sí, vamos a ver si funciona, porque no estamos... Esto es, ¿cómo se llama? Es lo que le echan al tinte para que agarra, para que agarre el color Porque solo se no agarra No, no me hace mal No Y yo creo... Ah, también Y si te sale algo, solo va a ser en el brazo, no va a ser... Ahí tenemos al gordito El nene lo están cuidando aquí atrás de la... de la... de la cámara Sí, porque no quería estar ahí afuera ese gordo ¿Ahora que sí? Bueno, le vamos a echar un sobre de bicarbonato, yo le voy a echar un sobrecito de bicarbonato ¿Tú crees que vaya a funcionar? ¿Tú crees? ¿Tú crees o no crees? No Pero... le vamos a echar esto Oye, eso no me va a hacer mal No sé Se va a caer la piel o algo así Si no se le cae el pelo a uno Pues porque no le echan la piel, solo se le echan el pelo a uno ¿Por qué crees que tiene manchado todo uno aquí, después que le echan el pelo? Porque no deberían echarle ahí a uno Bueno, vamos a revolver, ¿eh? Le echa esa cosa Oye, entonces no me va a dejar más blanco, sino que me va a pintar No, te va a aclarar No sabe que sí Si funciona, me aclaro en todos lados Hasta la cara, hoy Maynor se fue a quitar el pelo Y aquí ven, aquí en estas, como en estas partes de acá se le nota un color Y en esto de acá se le nota otro color Por el pelo Bueno, pues Esto es para quitarlo negro Esto debió ser aquel, aquel negrito de... De viva a los niños para que lo quisieran así monito Vamos a echarlo Bueno, mire si te empieza a caer la piel tú Y esto tiene que secar Esto tiene que secar Y dejártelo por quinto Entonces me he hecho una panza ¿Para qué? Para que me seque ahí Para que sea del lado seco Tiene que secar y te vamos a echar Pero con una vez y ya Saber... ¿Dónde sacaste esto? Internet ¿Qué? Yo pensé que eso lo habías hecho ya O sea que es la primera O sea que conmigo experimentando ¿Ustedes? Sí Oye, la Fabi... Fabi me te viene con que fuera un ratoncillo de India ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gordo! ¿Quieres peluche? ¿Quieres peluche? ¿Quieres peluchito? Páselo Porfa Ajá Préceselo ahí en el video y que lo hagan Ahí lo voy a pedir Ahí está Vamos a echarlo en toda la mano Estira tu brazo Bien estirado Ustedes comenten ¿Es bueno esto o no es bueno? No sé Tú lo viste en guileras en 5 minutos No hombre, tampoco te pases En barabundo Tampoco ¿Entonces dónde? Es una muchacha que hace cosas de piel y todo eso Así que ella cuida su cuerpo No se puede encargar un cincho de piel de ahí ¿Qué es mejor? ¿De la piel? Ay, yo tenía una herida y me entró Ah, es que es bicarbonato Ah, pero el bicarbonato si te das cuenta Cuando dicen que hay que echarle limón a... Hay que echarle bicarbonato a las... A la... Tú solo echas y vas a limpiarme ¿Cómo se llama? A las cadenas de oro para que se limpien Entonces tú te vas a limpiar Te doy de oro Tú no eres de oro ¡Aaah! ¿Qué tenías? ¿Tenías que no viste? Tenía otro Ahí ¡Ay, para acá! ¿En serio? ¡Ah! Levántalo y dime dónde tienes Solo hay dos lados que me duele Ahí, de aquí, ve, aquí Ajá Y aquí ¡Ah! Una pica como que juega a saber qué cosa ¡Ay, no me eches! Oye, las manos Siempre se queman las manos Siempre se queman Son manos Como que me estoy echando aquí abajo a los pies Ahí No sé queman Yo tengo mis fiancitos Ahí no, ahí no, pero o sea ¿Para qué me van a entrar ahí si yo camino con una pura tierra? Mmm... ¿Qué? ¿Picas? Sí, echas y vienes a pedazo rápido Y ya está Ahí está Entonces ahorita... Me pasaste esa otra vez donde me dejaste ¡Ah! ¡Yo no te pasé! ¡Aquí! Te dije que mía ni todavía pasó tu escobita No, mira, aquí pasó Bueno Ahorita vamos a esperar A la boca A la boca A ver, ni mo qué otra Espera, espera, espera Bueno, lo que se le ocurre a Fabi Yo tengo que apoyarlo Vamos a echarlo aquí Si se te cae la piel No es problema A ver ¿No tienes heridas aquí? No sé Dale No importa por favor Ya te eché Vamos a ver pues Si es cierto Si se quita Nosotros le decimos Vamos a tomar el último pedacito aquí entre las dos horas Sí Es como... Es como... Yo digo que viene haciendo casi como... ¿Cómo se llama esto? Fabi me está arrepiando para que me mire mejor Ya ves Me discrimina por esa morena Ve, estoy no te discrimino No termino No No Ahí está el gordo que ya está tirando todo Ya se eno way su gordo Es un enojado Y no Últimamente el bebé ya estaba llorando pero yo creo que es por su vacuita que le pusieron Llevar 3 pies Sí porque Antes de eso No estaba así Antes de esa vacuona Fíjense El bebé se ha vuelto bastante tranquilito pero ahora que le pusieron esa vacuna empezó a llorar bastante quizá los efectos secundarios de la vacuna son esos de alteración de emoción, tal vez siente mucho dolor de cabeza, o es muy caliente, tal vez tiene algo de fiebre, ya le dimos, tenía fiebre, le dimos un poco de acetaminofén se le quitó, pero hasta ahora igual sigue bueno amigos solo voy a enseñar la cara porque no creo que no quiero que me el nuevo cambio que tiene Maynard en su piel, estoy bien blanquito bien, yo me estoy llevado a revisar ajá, que buen tip, verdad que si, que buen tip, verdad, si que calidad, miren esta mano negra, solo me dio comezón chan, solo me dio comezón, mira, y sigue igual, no quítala, como se vea que no se mira, ajá, sigue igual hasta más rojo se te mira tu, si, saben que fue lo único que si le cambió, di que fue lo único que te cambió, ah, miren pues lo único que noté yo que si fue diferente es que le quitó el color a mis pelitos, jajaja, y ahora todos mis pelitos que tengo en la mano son pelitos canchitos, ahora todos los pelitos son canchos, feos, pero no sirvió, no mucha, esto, esto, si lo ven en youtube, esto está mal, no se los recomiendo, porque miren yo, no pasó nada, solo me puse más quemado, no quito, ajá, te quemó los pelitos, solo los pelitos me quemó y un poquito de batido, pero bueno, así que no funciona amigos, no confíen en esos que dicen, funciona porque no funciona, están equivocados, yo porque a mi me pasó, bueno a veces, sabi querías en la prueba, yo siempre colaboro con ella, como ella que a veces hace pastel, a veces se hace como maquillaje, a veces, no sé, quiere aprender a cortar pelo, yo siempre colaboro con ella, el problema ahorita dijo, oye mira, esto quito, lo que vamos, que cosa le digo, me mostró, a lo puede, a lo puede, me dijo él, realmente estoy quemado, a lo puedo, tal vez si me quito lo quemado, pues que bueno, me echo la cara, pero, no, vean, ahí se ve claramente cuál es mi tono de piel, es este, es cierto, es moreno, pero o sea, tampoco, no es moreno, viene siendo casi como mi mano, es como clarito, pues, moreno, pero un moreno claro, este si es moreno, moreno, pero este no es mi tono de piel real, esto es quemado, aquí se me quemó todo eso, ajá, no, y como tú, no, y por qué no grabaste cuando te hicieron las uñas, porque no se dejan grabar, bien, no, bien, ¿por qué? porque tal vez ya no, le copian la idea o como no, 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 te vamos a hacer un, unas uñas bien calidad, díganme a ustedes los suscriptores, si no quieren que le dé, le dé a Fabi una, que le pague una sesión de uñas, ¿cómo se llama? un, no sé, un manicure, ajá, y un pedicure también, sí, vamos a hacer eso, te voy a pagar un medicure, un medicure, ¿cómo es? un manicure y un pedicure, pedicure, y vamos a grabar donde le están poniendo sus uñas, a ver cómo te dejan, y te vamos a maquillar así, calidad, oye, ella puede maquillar, no, ¿sabes dónde sí se puede? es donde aquel que es, no, solamente que le digas a la Yasi que me maquille, porque ella sí puede maquillar, hay una muchacha que, bueno, ustedes la conocen, la Jenny, la Jenny, la antes, la que salía antes, antes salía con nosotros en el canal, le vamos a pagar un, ella, ella hace ese trabajo, le vamos a pagar una, una, ¿cómo se llama? una, ¿cómo se llama esa cosa? una manicure, una manicure, de los pies, es que, ¿sabes? a mí me da vergüenza ponerme en los pies, que mis dedos son muy gordos, no importa, justamente porque son todos feos, hay que componerlos, tú estás diciendo que son feos, ahí, ¿sabes? entonces hay que componerlos, y yo, bueno, así es solo porque, ya van como, no, no es la primera vez que me hago, yo también me voy a hacer una, ¿te vas a hacer? sí, sí, pero solo que me las componga así como bien, y ¿sabes qué hace ella? ella te hace una cosa en los pies, ¿cómo hacemos esos que te lavan? me dieron un pencure, que me quite todo, porque mira, yo, mira mis dedos, todo estresido, y todo lleno de mugre, sí, entonces vamos a hacer eso, vamos a, los dos nos vamos a hacer un, ¿cómo se llama? primero Fabi y luego yo, se va a pasar todo el día la yeni, todo el día la yeni, ajá, sí, porque ese día, por cierto, ¿cuánto cobras por las uñas? dependiendo, qué tipo de uñas, así me cobró 60, solo porque soy yo, dijo él, está mentira, no, solo porque, es por, dependiendo, dependiendo, como se llama, el estilo, ajá, va, entonces vamos a pagar un pamita, así, ahí, va, o quieren mejor que vayamos a un salón de biesa, el problema es que, no se puede salir, no podemos, no podemos salir solo por un, solo por un salón de biesa, y no podemos estar tanto tiempo, porque el nene, el bebé, en cambio la yeni, ella me da chance a que yo le dé de mamar al nene, va, ella puede, y además ella viene aquí, o sea, es normal, le vamos a decir, y le vamos a decir, a ver si quiere, y le vamos a decir a la Yassi, si también nos, y me maquilla, que no quiere, más que todo, este, es para Fabi, para mí, casi no, yo creo que no lo voy a hacer, pero para ti sí, para ti sí, que vamos a poner, un peri, un peri, un peri, un peri, de look, hay días de ustedes, este, si les gustaría, que Fabi, se maquille bien sus, muchos dicen que, que debería de pintar, que debería de hacer esto, entonces, vamos a hacerlo, tan siquiera solo por un día, vamos a tomar el consejo de los suscriptores, y vamos a hacerlo, el problema es que Fabi no lo puede mantener, porque ella tiene que cocinar, sí, tiene que hacer muchas cosas, que las uñas complican, más que todo, las uñas, las uñas son para personas, porque no hacen nada, que no hacen nada, o que dominan bien, esta uña que se me cayó a ver, le quité un pedazo de uña con el cuchillo, porque yo estaba partiendo verdura, el día del cumpleaños de la Dayeli, y Cabal, yo partí, y como estaba bien apresurada, Cabal me volvió un pedazo de uña, por eso les digo, es para personas que no hacen nada, o para personas que tienen, o sea, viendo, bien acostumbradas sus manos, y fíjate que el primer día, el primer día te duele, las uñas, cuando tú nunca te has hecho, te duele, entonces, así es la cosa, bueno amigos, vamos a dejar este video por acá, y ahí está, entonces no funcionó, y no, no lo copen, hasta la próxima.